Va a haber bioserie de Chespirito. Se les va a chispotear horriblemente ahí y me va a salir padre. Sí, van a poner que cuando ya era mayor tomaba bastante. ¿Ah, sí? Pues, híjole. ¿Lo va a dejar hablar su esposa? Exacto. ¿O lo van a callar? ¿Quién va a hacer la bioserie? ¿Su hijo? Ah, entonces la serie va a empezar con que Chespirito nace en un muladar en Belén, fíjate. Ahí nace. Y luego se regresa a Nazaret. No, ahí te va. Va a empezar así porque así empiezan todas. Chespirito está en el set del Chavo del Ocho y es un éxito, ¿no? Está dando órdenes, indicaciones, etc. Y en eso, flashback, él jugando en la Colonia del Valle en la calle con sus amiguitos. Con el negro Durazo y López Portillo, esos eran sus amigos. Sí, así va a empezar. Sí, claro. Y entonces van a ir alternando entre pasado, presente, futuro, copretérito y pospretérito. Pero esos personajes que uno quiere, a mí sí me interesa ver sus historias. Chespirito. Sí lo quiero, Chespirito. Pero si lo va a hacer su hijo. Es que no tiene chiste, ¿no? No tiene chiste. La de Lupita Alessio contó que se metía toda la cal porque era alguna manera para Lupita de limpiar su alma cristiana y es lo que llaman ellos el testimonio. La cal. La cal.